En el segundo día de la jornada territorial de vacunación, la Municipalidad de Lima, a través de Sisol Salud, recibió a nuestros adultos mayores de 80 años desde muy tempranas horas de la mañana de manera ordenada y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Un equipo de voluntarios de la comuna limeña orientaron en todo el proceso de vacunación. Durante el tiempo de espera, nuestros adultos mayores compartieron momentos de música en vivo a cargo de la banda anti-COVID de la Municipalidad de Lima. Invitamos a todos los adultos mayores de 80 años a acercarse al complejo deportivo Torre Tagle en Pueblo Libre para recibir su primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento la reacción ha sido excelente. Sinceramente no me lo imaginaba. A las técnicas, a las enfermeras, a los ayudantes, a todo el personal que está aquí colaborando para que esto tenga el éxito que hasta el momento veo que lo van a tener. Pueden aprovechar el tiempo de venir con su mascarilla en esos días, si tiene doble mascarilla y su protector faceado. Los adultos mayores deben venir a la hora que establece el cronograma ubicado en el Padrón Nacional de Vacunación en la página web consultas.ponguelhombro.gob.p portando su documento nacional de identidad, lapicero, y en caso de que sufrieran alguna enfermedad, su receta médica para realizar la consulta respectiva. Queridos vecinos, traigan a sus papás, cuidémonos, cuidemos a nuestros adultos mayores y asumamos la vacunación como una responsabilidad con todos nosotros. Los esperamos hasta el martes 27 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. CISOL Salud, comprometidos con tu bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!